Camino solo en el parque, bajo un cielo encantador y platico con las flores sobre mi gran ilusión. Una cascada a lo lejos me llama con su tiempo, ven que voy a platicarte la historia de un gran amor. Los pajarillos del parque no alegran con su trinar, mi corazón dolorido que no cesa de llorar. Paso la vida soñando, vago triste por el parque, porque la niña que quise marchitó mi corazón. Los pajarillos del parque no alegran con su trinar, mi corazón dolorido que no cesa de llorar. Paso la vida soñando, vago triste por el parque, porque la niña que quise marchitó mi corazón. La vida soñando, vago triste por el parque, porque la niña que quise marchitó mi corazón. La vida soñando, vago triste por el parque, porque la niña que quise marchitó mi corazón.